Así que nosotros hemos ido a lugares donde la impartición, donde el desprendimiento, el respeto, el honor, lo que pasó ahí, las lágrimas, el resultado y una semana después ver al líder matándonos, eso es trepito, porque Babilonia les rompió el honor, hay gente que yo tengo tantos argumentos para yo decir y hacer, pero tienen su honor porque en este púlpito fueron de bendición para nosotros y yo no voy a deshonrar eso, hay gente que no tiene alma, quien sea que a ti en un estado preso se acuerde de ti o enfermo, no lo olvide, no te olvides de esa gente, el que te visitó estando preso en un momento de depresión o tú enfermo, múchate un pedacito de dedo por si se te olvidan las cosas y que cuando te vaya a levantar con ellos, tú digas espérate en mi momento de gravedad esta persona estuvo conmigo, porque Babilonia tiene la capacidad de intoxicar el espíritu a un nivel que tú te puedes encontrar asesinando a alguien que estuvo contigo siempre en tus peores momentos, solo almas bajas pueden hacer eso, señores ustedes creen que esto de pastorado es para cualquier gente, esto no es para todo el mundo, si la gente supiera lo que es esto, ora y gime para que Dios no te ponga de pastor, nosotros aquí le quitamos gente a migración de las manos, aquí han hecho redadas y a mí me han llamado familia y yo tenía que coger para ciudades como una vez que fui a tres horas y media de aquí y yo duré cuatro horas discutiendo con un tipo ahí, el tipo lo único que dijo fue pero tú te endemoniado, digo tú lo quieres agarrar así, sí pero esa persona tiene dos hijos y no tiene récord criminal y no se ha metido contigo, no pero que sí, pero lo último que hizo fue que a las dos de la noche me dijo mira voy a hacer una vaina aquí que me pueden botar, yo me voy a hacer que él se ve capaz y me hizo un truco raro y así fue que lo hicimos, yo andaba como un delincuente a la una de la noche, 500 kilómetros por hora y tú ves una semana después que se van y se van de aquí enojados y que no, ahora el pastor dice que el rapto no viene pero hijo el diablo, tú estás hablando de rapto cuando yo di mi vida por ti, tú me estás hablando de rapto, cuando tú ibas a perder tu familia, tú te ibas preso, tú ibas a perder todo lo que tú tienes y alguien fue a pelear por ti, ojo yo no estoy diciendo que crea como yo, yo estoy diciendo que tenga honor, que tenga honor pero para tener honor Babilonia te tiene que haber no mordido y cuando Babilonia muerde a la gente le saque el honor, pregúntele a los muchachos de aquí, nosotros hemos tenido gente aquí, no lo llevamos de viaje, ah que vienen tres ciclones, yo le he mandado a la pastora búscame fulana y tráemela, no tráemela dije yo que tiene que venir para mi casa y nosotros pasando ciclón con gente en nuestra casa, pero usted está sacariñando, no yo no estoy hablando del hecho, uno lo puede hacer por cualquiera, lo que te digo es que si alguien a mí me rescató de dos ciclones, que si alguien a mí me fue a bello grave, que si alguien ha estado para mí en todas, que si tus hijos te han abandonado y te olvidan de ti y alguien de la congregación, quien sea César o quien sea, ha estado ahí aunque sea para una sopa toda la vida, cuando te vaya vete con honor porque tú no puedes borrar esa historia que ha pasado, no te tienes que quedar aquí, vete de China que tú quieras, pero sal con honor, que fue lo que, por eso, porque mañana yo voy a predicar en el centro de la familia en Orlando, yo salí de ahí hace siete años, ocho años, pero esa gente me hicieron papeles, esa gente se enfrentó a migración por mí, esa gente filmó, si para que yo y todos los que viven en mi casa en ese momento tuviéramos residencia ahora, cada vez que yo veo mi pasaporte gringo yo me acuerdo de ellos, así que el otro día me llamaron y que diciendo mire, yo quiero que tú sepas un simoso de que hicimos, aquí está tu pastor, hablando en contra de los judíos, digo mira dile que habla en contra de los árabes, de los judíos, de los griegos, de los musulmanes, ese tipo tiene mi honor, a mí no me importa lo que él quiera decir, yo lo amo y lo respeto porque yo no lo amo por lo que él diga, lo que él no dice, yo honro su manto como le dijeron a David, David estuvo a punto de matar a su enemigo, a Saúl y cuando Saúl David no lo mató y tú sabes por qué David no lo mató, David dijo líbreme Dios de yo levantar mi mano contra el ungido, espérate pero este ungido está descarriado, este ungido ya no ama a Dios como antes, me parece ver a David dando cátedra diciendo yo no estoy hablando de él, yo estoy hablando de lo que él representa, del manto que tiene, mientras él sea el rey aquí sigue siendo ungido y es eso lo que yo estoy honrando y después sabe lo que pasa después, que la gente no sabe lo que pasa, después tiene una revuelta, su hijo se levanta, le quiere dividir el reinado, tiene el 80% en contra en su gobierno, listo para un golpe de estado, nadie lo apoyaba, una sola cosa tenía a su favor, que cuando no era rey mostró honor por el que si era rey, que quiere decir eso, que tenía un depósito en la cuenta bancaria espiritual y cuando estaba todo listo para quitarlo de ahí, me parece que el depósito dijo, wait, 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 stop, que paso, este rey hay que quitarlo de otra manera, porque como me lo vas a quitar con un golpe de estado en rebeldía, cuando fue el tipo de más honor que ha pisado esta tierra, así no le vamos a quitar este reinado, busquen otra manera, porque tiene demasiados méritos en el área de honor, no puede ser dado un golpe de estado, se disolvió todo y el tipo volvió al reinado, es decir, la gente no sabe actuar para vivir, es como la gente que te quiere engañar en la primera venta, creyendo que ya no te va a necesitar más, hay un montón de gente que no puede tener negocio por eso, porque tú vas a los negocios y yo los miro, digo, pero cuánta falta de honor, de espíritu, él me está tratando, es como el vecino, aquí había un vecino, escucha, que está en problema de quiebra y en ese problema de quiebra, por equivocación, alguien pone una basura aquí por equivocación de los nuevos y el tipo no la tira en la iglesia, aquí en la iglesia y yo le dije a un muchacho, ella y recojanla tranquilo, no pastor, vamos a tirársela, no, nosotros no somos gente de conflicto, recojanla tranquila y después que lo recogimos tranquilo, yo hablé con el dueño, digo, búsquenme el dueño del restaurante y cuando viene, no mire pastor, lo que pasa, digo papi, espérate, espérate, déjame decirte dos, tres cositas, mi hijo, tú sabes cuánta gente se ha metido ahí algunos sábados en esa congregación, ahí hay sábados que llegan 500 locos y se meten a adorar ahí, son tu mayor opción de compra, si tú tienes un restaurante en la next door de nuestra iglesia, somos tu mayor opción de cliente, tú sabes lo que está provocado con eso, que por lo menos 500 gente no quieran comer en tu restaurante, pero son tus próximos, un mes después, díganme ustedes que le pasó, quebró el restaurante, porque el que no tiene honor, no sabe cómo funciona el mundo espiritual y da paso a los locos, nosotros aquí enseñamos a la gente a vivir, no para morirse mañana, proyectos de larga vida, por eso yo le digo, anden correctamente, yo le digo a mis hijos, no quiero que me le den ni un ticket de velocidad, pero y por qué, es porque todo eso va acumulando honor a tu favor y así como hay empresas que antes de promoverte a cargo más grande, buscan cómo ha sido tu historial de comportamiento, así ocurre en el mundo espiritual, en el mundo espiritual cuando vienen las reparticiones, que vienen paquetes de reparticiones, de salud, de millones, de esto los ángeles dicen, uy, uy, no me, espérate, no me despache nada, vamos a ver el manejo de alguna de esta gente, vamos a ver la lengua, cómo está, ay Dios mío, vamos a ver los niveles de lengua, alaba, dale un corazón suave a tu hermano y descuida la lengua, señores sabes por qué te estoy hablando de esto, porque dice que Babilonia lo puso a beber de su vino y el vino babilónico es un vino que hace la gente perder el honor, respeta a los demás, honra el manto de los demás, aunque no estés de acuerdo con ellos, yo he ido a eventos a predicar que hay cinco predicadores y hay alguien que subió y ya ha salido con unos disparates que yo tenía que decir, lo que yo iba a hablar puede desalmar todo eso, pero yo me voy a hacer un ajuste, porque esa persona puede estar equivocado a nivel de intelecto, pero tiene mi respeto y mi honor, yo no voy aquí a darle libertad a mi ego y a traer un mensaje que desalme de eso, honor, respeto, es decir yo le dije a usted que el último aniversario que hicimos aquí en plena pandemia, nosotros cuando estuvimos hablando del rapto secreto, dígame usted que pasó, que nosotros dijimos no creo en esa manera, en la venida del Señor, creo de otra manera y una semana después un líder dominicano que apreciamos mucho, trajo su sedia, el rapto de la iglesia, desmintiendo todo lo nuestro y tú sabes lo que hicimos en enero, que luego estuvo aquí ministrando con nosotros y la gente decía pues tú eres un loco, honor, respeto él puede diferir de mí, pero el manto que ese hombre tiene, yo lo honro y lo respeto, eso para hacer eso, tú no puedes haber tenido el espíritu de Babilonia adentro, porque Babilonia no te permite hacer eso, lo mismo con los papás, yo no honro a mis papás porque si son buenos o malos, me importa como ellos quieran ser, mi nivel de honor tiene otra manera y tiene otras razones para honrarlo, por orden divina, lo mismo con el trato a la mayoría de ustedes, de hecho West Palm Beach yo lo trato con honor, yo pudiese haberme ido hace mucho tiempo de West Palm Beach, por la manera de muchas cosas que yo veo, como responden, el nivel de respeto, como manejan la economía muchos de los llamados hijos, pero yo tengo honor a que Dios me haya enviado esta ciudad y aunque usted me llame loco, yo he hablado con la ciudad, si con la ciudad y me he parado a las 5 de la mañana y le decía ciudad, aquí yo no he tenido el mejor trato del mundo, pero yo te voy a respetar porque Dios me trajo donde ti y yo voy a cumplir lo que Dios me mandó a establecer aquí, honor, pero para hacer eso se necesita tener inmunidad en contra de Babilonia y yo estoy proclamando que toda alma que fue contaminada por Babilonia, un antídoto los va a descontaminar, cuantos pueden adorar la gloria al Señor van a ser descontaminados a su nombre sea la gloria mire esto, sabe lo que hizo el Rey, ahí está agarró los utensilios de la casa de Dios y se lo llevó para el templo de su Dios, es decir los utensilios de la casa de Dios se lo llevó para el templo de su Dios, en pocas palabras Babilonia metió una idea venenosa en las almas de la gente y yo le voy a decir algo usted no me lo va a creer, no usted no lo va a creer hay gente que critica a los hermanitos cuando lo ve con gorra de letras hebreas, si lo ven con un talí lo critica, si lo ven con una menorá los critica, si lo ven con un chofar no ahora las iglesias tienen chofares que tú quieres que tengamos o sea te molesta que utilicemos la letra sagrada y los utensilios que se utilizaban en el templo sagrado yo nunca te he criticado tu cruz grandota que tú andas, tú andas con tu pecadito que dice Jesús yo no he dicho nada o sea tú andas con un montón de diablura encima y nosotros no tenemos problemas, tú andas con tu virgen tú andas con todo, es decir tú tienes todo tu utensilio, si nosotros tenemos medallita hebrea y si la iglesia tiene un chofar y si Rafa y el chino tocan chofares, no, 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 o sea Babilonia tú no nos vas a meter presión a nosotros, nosotros vamos a seguir tocando chofares, nosotros vamos a seguir usando letras hebreas nosotros, cuántos pueden adorar la gloria del Señor en esta hora, tú sabes lo que produjo eso eso tiene un estirpe, la estirpe de eso es meterle en la gente el cambio y lo profano volverlo santo y los santos volverlo profano, es decir saque esos utensilios que están en la casa de Dios y pónganlo en la casa del Dios pagano y las cosas del Dios pagano lo sacaron porque no iban a estar todos juntos de alguna manera los utensilios paganos se volvieron santos y los santos se volvieron paganos tú sabes lo que produjo eso en las mentes de la gente hoy en día, que la gente no tiene ningún problema si un capo de droga anda en helicóptero, en limusina, en buenos vehículos, los arquitectos los médicos, los peloteros, los vaquebolistas, los realtors, todos los ingenieros bien, nosotros estamos bien y andan buenas casas y no y la gente dice bien hay de un líder espiritual que tenga un buen carro y una vez dicen que está robando o sea todos los demás merecen los boxeadores, hasta los brujos pueden andar bien montados pero la gente que ama y sirve al Dios de Israel, al Dios dueño del oro y la plata al que brega con las necesidades espirituales de los depresivos, de los endemoniados, de los esquizofrénicos eso tiene que andar en burro y vivir en choza hey, mire, hey, 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 Babilonia usted se equivocó, nosotros vamos a seguir prosperando nosotros vamos a seguir avanzando y creciendo y estoy declarando que la bendición de Dios se aumenta doble sobre ti no sé si me está oyendo este va a ser una temporada donde vas a tener mayor provisión vamos a tener honor, vamos a tener coherencia si servimos al Dios dueño del oro y de la plata vamos a andar como tales, ustedes tendrán casa propia buenos vehículos, harán viaje, vestirán viejo estos alamos la gloria de Dios a su nombre gloria para colmo para colmo de los colmos les cambiaron los nombres ay Dios mío ya ustedes saben lo que hemos hablado aquí que los nombres tienen que ver con identidad el nombre estaba ligado a tu destino y le cambiaron los nombres a Daniel le pusieron Bersazar a Misael le pusieron Mesaz y a Saría le pusieron Abednego le cambiaron los nombres cuando Babilonia quiera cambiar cambiar el nombre es alterarte el destino alterarte el diseño alterarte el propósito y meterte un propósito babilónico no, 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 no yo voy a hacer lo que Dios dijo que yo voy a hacer yo voy a actuar lo que Dios dijo que yo voy a actuar y para eso vas a necesitar valentía y para eso vas a necesitar coraje porque Babilonia te quiere controlar y Babilonia te quiere decir que tú tienes que hacer cuál es la carrera que tú tienes que que no, 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 no Babilonia se equivocó y yo le voy a decir algo a los hebreos que están aquí los que tienen simiente hebrea lo que hicieron ellos fue es que cuando se lo llevaron preso cautivo se aliaron dentro del gobierno impío ese y Sadrach llamó a Benego y le dijo brother, ¿de dónde tú eres? no, mire, yo soy de Judá todos estos impíos nos quieren contaminar y se unieron busca gente de tu propia estirpe busca gente de tu propio ADN los polos iguales se atraen en el mundo espiritual y eso implica hasta para casarte cuidado con casarte con un Babilonio porque se te va al mala del diablo en la casa y tú vas a tener que vivir orando de rodillas tú vas a tener un matrimonio como el 80% de los matrimonios cristianos ¿cómo están ustedes? en batalla yo tengo deseo de que un barrón de Dios me diga barrón en mi casa hay una gloria y una victoria la mayoría de los que te dicen barrón hay guerra barrón el diablo te metió barrón el infierno pero tú te casaste con el diablo no fue que se metió fue que tú te lo llevaste el día de la boda no sé si me está hablando porque en el mundo espiritual los polos iguales se atraen cuando te vayas a casar con alguien no te cases por la fama que tenga o por la influencia que tenga o por el carro que tenga dale un ADN en el alma a ver si van al mismo propósito a ver si van al mismo destino a ver si tienen el mismo norte a su nombre gloria para que no se te complique las cosas como gente que avanza y la pareja le tiene el freno atrás y ellos dando pedales hacia adelante y la pareja con el freno atrás todo manto babilónico se va a romper y toda impía babilónica o todo impío babilónico tratando de seducir nuestros hebreos lo reprendemos soplele un hebreo un hebrea un soltero que tenga la charé reciba un hebreo su nombre gloria levante sus manos para cada babilonia Dios tendrá un Daniel para cada faraón Dios tendrá un Moisés para cada madianita Dios tendrá un Gedeón para cada Jezabel Dios tendrá un Elías para cada Herodes Dios tendrá un Juan el Bautista no te doblegues ante la amenaza de Babilonia no ceda ante sus amenazas sabe lo que le pasó a los jóvenes que mantuvieron su identidad en Dios que la Biblia llama que se le metió un espíritu superior dice y Daniel era superior a estos sátrapas porque había en él un espíritu superior no era superioridad emocional o superioridad psicológica es un espíritu superior un estirpe diferente como Daniel logró lo que logró estando en un país ajeno al de él estando en un gobierno ajeno al de él estando en un lugar oscuro que lo hizo a él mantener la luz del Creador siguiendo los pasos del Dios correcto guíe a sus hijos sobre los pasos del Dios correcto no deje que Babilonia le infecte a tus hijos porque cuando sus hijos se conecten con el Dios correcto le va a pasar como a Daniel que un ángel venía a darle un informe y los demonios de Babilonia lo interceptaron en los aires y el ángel decía yo tengo que entrar donde está Daniel y los babilonios los principados de Persia y de Grecia le dijeron si pero nosotros controlamos esta zona tú puedes controlar la zona que sea pero en esa zona hay un hebreo que está conectado a la fuente original a ese hebreo hay que darle el informe celestial si tus hijos se mantienen conectados con el Dios correcto tendrán la revelación del cielo tendrán la dirección del cielo caminarán en paso ¿cuántos alaban la gloria del Señor? sus hijos van a ser luminarias en este mundo sus hijos van a marcar las diferencias en este mundo sus hijos van a ser el cambio en este mundo nosotros estamos todos los días el mundo está malo todo esto está malo esto está malo cámbialo tú comienza por los tuyos comienza diciéndole a los tuyos celuz comienza diciéndole a los tuyos compórtate distinto comienza enseñándole a los tuyos comienza metiéndole el ADN del reino a los tuyos para que cuando ellos se junten con los demás la luz de ellos alcance a los demás y tú verás lo que va a pasar como me dijeron a mí ¿sabes lo que me dijeron las muchachas de los niños? pastor comenzamos a enseñar letras hebreas y unos niños que ya no querían estar aquí cogiendo clase unos adolescentes se metieron de nuevo para atrás porque ah no si eso si lo queremos aprender algunos de ellos así acelerados como el de Joel y el de Iván hay unos muchachos ahí raros que son almas viejas y dicen ¿cuándo vamos a meditar? dice amárrenselo si tú quieres meditar digo oye cálmalo wait, wait la gente que no pierde su identidad donde quiera donde quiera que estés la luz de Dios te va a alcanzar no importa el país que te mude no importa lo difícil que venga la economía si tus hijos mantienen conexión con el Dios de Israel les irá bien el agua los va a seguir por debajo de la tierra estarán como Esther en un gobierno impío en un dominio impío en una economía impía y ahí Dios la prosperó la bendijo la puso como cabeza estarán como José en un gobierno impío en una economía impía en un ambiente impío y ahí Dios los prosperó los posicionó los colocó como Daniel y como los demás aquí la clave va a estar en la conexión con el Dios pero con el Dios real así se vayan a China Japón así hay madres el sábado pasado algunas madres lloraban pastor estoy llorando porque voy a enviar mi hijo va a la milicia yo le decía déjelo que vaya donde vaya si se mantiene conectado el Dios de Israel lo que va a hacer es iluminar a los demás guardias los demás de las milicias que van a estar con ellos así lo manden a Haití a Corea a Afganistán si tienen la luz del Dios Todopoderoso van a prosperar donde sea que vaya cuando alguien tiene la conexión con el Dios de Israel el Dios dijo que él es el dueño del oro y de la plata y de la tierra y su plenitud el mundo y los que ven habitan no importa donde estén si tienen conexión tu trabajo es mantenerlo conectado con el Dios de Israel si tú lo mantienes conectado al Dios de Israel ellos van a tener éxito donde quieras que vaya en cualquier escuela no mire la escuela que quieren poner a mi hijo es una escuela doble A triple A así sea grande liga doble A triple A o lo que sea si tu hijo tiene la luz del creador él va a iluminar esa escuela y ahí todo va a cambiar cuando él llegue la gente que tiene el ADN de Dios mantiene una frecuencia donde todo lo que toca lo altera todo lo que toca lo cambia la luz que esté en ellos envuelva a los demás no sé si me está oyendo por eso desde aquí le vamos a meter al Dios de Israel en la sangre le vamos a meter al Dios de Israel en la cepa en el cerebro en el alma para que cuando vayan a los lugares prosperen le vaya bien avancen crezcan estoy anunciando que los hijos de los hijos de esta casa serán la gente más próspera de este mundo serán los líderes más ungidos de este mundo serán serán los políticos más serio los empresarios más prósperos los maestros más ungidos serán los deportistas más completos levántese levante sus manos y alabe la gloria de Dios levante sus manos y adore a Dios aleluya les irá bien les irá bien les irá bien los que confían en Él son como el monte de Sion no se mueve sino que permanece para siempre te voy a decir algo loco hay que tener vasija para agarrar esto si tú te mantienes conectado a la fuente del Dios de Israel invéntate cualquier negocio no pastor yo estoy orando para que Dios me revele el negocio no conectate a la fuente del Dios de Israel y cuando te conecta a la fuente del Dios de Israel vete a vender China si tú quieres y tú vas a ser el mejor vendedor de China del mundo porque la luz del Creador puede prosperar todo yo te estoy diciendo que la luz del Creador puede prosperar todos los escenarios es decir ya yo no estoy orando para que Él me revele el negocio no, no yo no quiero que Él me revele el negocio yo quiero que Él me diga cómo me mantengo conectado a Él porque mientras yo esté conectado a Él el negocio que sea que se me ocurra vamos a prosperar ay no agarraron esto ay, ay, ay si te mantiene conectado al Dios de Israel no importa el negocio que haya el agua te va a seguir por debajo de la tierra donde tú cabes va a salir agua tu pozo va a dar agua y va a decir señores pero yo te estoy diciendo que yo he visto prosperidad en gente que vende comida mira tú sabes lo que yo vi el otro día yo fui con yo creo que fue con Lili o con Lisbeth hace un par de años a la embajada de España yo fui a la embajada de España y yo llegué y cuando llegué me dijeron usted necesita fotocopia de todos esos documentos antes de depositarlo aquí yo pero no me lo dijeron fotocopia eran como 15 papeles todo tiene que tener copia y su cita se está acabando digo déjame un break bajé nueve pisos y cuando bajo nueve pisos hay un tipo que dice yo tengo fotocopia vea que como tú sabes lo que yo ando no por si acaso como hay gente que no leyeron que decía vea como tú la tienes a dos dólares cada una pero abusador no, no, no mira tú puedes sacarle en otro lado tranquilo mira hay una farmacia está como a una hora y cuarenta minutos de aquí tú dobla mira dame la bendita quince copias de esta y todo el que baja treinta dólares treinta dólares treinta dólares se compró una bendita fotocopiador en Walmart Eric como de veinticinco dólares la puso en una equinita y la conecta desde el carro de él y eso es copia copia el engendro se hizo rico con una inversión de verdad me está agarrando todavía te estoy diciendo te estoy diciendo que si te conecta con el Dios poderoso si te conecta con el Dios de Israel te va a ir bien vas a prosperar y estoy declarando que hay prosperidad para ti estoy diciendo prosperidad estoy diciendo que te va a ir bien toda esta gente que está aquí hoy puede sorprender la humanidad de la prosperidad que va a tener la esencia de Dios se le mete a tu negocio la esencia de Dios se le mete a tu producto se le mete a tu invento a su nombre gloria voy a orar antes de orar quiero aprovechar esta palabra que acabo de declarar ahora mismo y decirle que ore deposite su ofrenda y su diezmo en este instante yo sé por qué le estoy diciendo que lo deposite en este instante este es un instante profético es un instante único tiene un minuto y medio para que venga estoy hablando prosperidad estoy hablando prosperidad puertas abiertas expansión victoria estoy hablando tus mejores días tus mejores conexiones a su nombre gloria a su nombre gloria aleluya 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 voy a orar voy a orar tiene un minuto más la gente que está en internet esta es la oportunidad de tu poner tu ofrenda tu semilla es un momento único a su nombre gloria programe su mente para cosas grandes necesito que se programe para cosas grandes es una programación mental que necesita tener mi hijo muéveme lo y pónmelo allí por favor esto es una programación mental tiene un minuto para que te programe para cosas grandes que significa programarse para cosas grandes jordania es cerrar tus ojos y verte siendo la del negocio de lo que hace más próspera de todo el sur de florida viéndote vivir larga vida y ayudar a mucha gente con títulos con placa con licencia con esto con lo otro es que tú veas la fila de gente es que tú veas la congestión de gente a causa de la prosperidad a su nombre sea la gloria Julay es que tú veas la fila de gente en Philly así que doble y dé la vuelta por el otro lado buscando batidas comiendo donas comiendo waffles bebiendo los té ungidos que ustedes venden te estoy diciendo que van a tener victoria Moisés es tener un listado de gente para ponerle puertas y ventanas que tenga que atrasarte de tanta gente que hay por lo menos 20, 15 instaladores visualízalo míralo obsérvalo Marleni es verte llevando 500 comida al día no sé un restaurante próspero grande ungido Lisbeth es teniendo ya no un centro médico ni un day care una clínica grande así que diga Pereyó Clinic una vaina de esas con cientos de personas yendo a tu clínica te estoy hablando Erick es de tener por lo menos 40 carguas distribuido en todo en todo el sur y el norte de Florida oh prosperidad estoy hablando de prosperidad de avance de crecimiento voy a orar Juan Jiménez allá donde estás en el Carolina estoy declarándote que te irá también que tú tendrás tantos proyectos tantos proyectos vas a tener en Jacksonville en Orlando en Miami muchos empleados trabajando para ti Sara Mirelky y demás realtor que hay aquí te estoy hablando de cierre de casas por día varios cerrando casas hoy mañana pasado tras pasado 30 40 casas al mes algo loco algo grande algo poderoso estudio Marcos Génesis estoy declarando que sus finanzas este año 2012 reciben por lo menos cinco veces más que lo que entró en el 2011 en el 2021 en este 22 ustedes reciben una porción como Benjamín cinco veces más acérquese que voy a soltar más palabras tiene un minuto venga salga corriendo y pónese aquí al frente que hay una puerta profética Aleluya Siento el río de Dios que corre siento el río de Dios que corre aquí Aleluya Aleluya el río de Dios corre aquí venga sin miedo sin miedo acérquese más sin miedo el río de Dios corre aquí un río de provisión y de salud corre aquí Aleluya 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 y las cadenas las cadenas les fueron quitadas así que va a adorar amor rompe cadenas no tienes rote tu luz rompe condenas no tiene barrera Aleluya 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 levante sus manos baruj baruj atado no hay el lo heino mele ha o lam bum calia ah or bel sad yeshua yeshua el ah jajai hablo sobre este pueblo aquí y a través de la internet donde están sentado desde los lugares celestiales por los méritos del mele jamás hablo sobre sus vidas declaro que ningún veneno de Babilonia los puede intoxicar tú le inyecta un antídoto antibabilónico ellos crecen los jóvenes y los demás con el ADN del Dios de Israel ellos crecen comiendo de la fuente divina de la rica sabia del olivo ellos crecen amando al Dios de Israel ningún estirpe antisemítica lo puede afectar les va bien en el campo y en la ciudad son bendecidos de día y de noche al acostarse al levantarse todo lo que pisen todo lo que emprendan todo lo que toquen tenga el sello y la bendición del Altísimo ustedes tendrán paz tendrán salud tendrán larga vida tendrán provisión son luminarias de este mundo Dios les da revelación y sabiduría para enseñar a los demás donde quiera que lleguen la iluminación del Altísimo estará sobre ustedes la gente notará la gracia y el favor de Dios sobre ustedes de una manera muy evidente por un camino vendrán en su contra y por siete caminos tendrán que correr el que conspire contra ustedes lo hará sin Dios porque Dios será su retaguardia Dios irá delante y detrás Dios irá a la derecha y a la izquierda arriba y debajo y van a tener éxito van a tener victoria se van a conectar con las personas correctas van a hacer negocios próspero una revolución mental para negocios próspero revolución mental para negocios próspero prosperidad avance crecimiento estrategias el espíritu de Betzaleel que era lleno de sabiduría en diseños y en invento en arte en artificio en cosas profundas recibelo recibelo en el toque profundo de tu alma se te integra la jojma la sabiduría de Dios la revelación de Dios para transformar este mundo eres luz eres sal donde quiera que vas eres luz y eres sal en este mismo momento una gran unción está desprendiendo la tristeza que hay en tu alma está desprendiendo el dolor está desprendiendo la amargura están abriéndose las cárceles del alma y estoy llevando cautiva toda depresión toda tristeza todo lo que quiere traer congos a tu alma confusión toda duda toda confusión se desprende de tu alma ahora es desarraigada completamente y sobre ti tú recibes una fuerza nueva tú recibes una inyección tú recibes salud tú recibes vida oh vida 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 la vida de Hashem la vida le añado porción a tu ruas intelectos divinos sabiduría divina intelectos divinos recibe recibe porción de tu ruas crece porción de tu ruas intelectos divinos tu alma recibe es un chompeo es una activación es la vida de Dios recibe recibe salud vida victoria fuerza aleluya 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 vamos vamos danzarinas danzando en toda la iglesia intercesores intercediendo chofaristas tocando mi amado una vez más mi amado aleluya 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 nombre que es sobre todo nombre el nombre que tiene poder oh Yeshua 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 es su verdadero nombre aleluya ¡Gracias! ¡Millares! ¡Yesúa! ¡Millares! 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 Tómale la mano a tu hermano Siento una unción poderosísima No tengas miedo de COVID hombre El COVID ya no existe Tómale la mano a tu hermano Es que siento gente que está creyendo esto Es que siento que está saliendo Poder de gente que tiene fe Poder de gente Ay Dios mío La gente de luz está pidiendo poder 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 Enfermedades corren Cadenas se rompen Opresiones se van Cárceles se abren Fuera, fuera, fuera El más bello entre Millares y millares Millares y millares 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 y millares Está ocurriendo una activación, está ocurriendo una activación, activación de la vida de Dios, del ADN de Dios, la esencia de Dios, la salud de Dios, la prosperidad de Dios. Crecimiento, expansión, revelación, avance, fuego, vamos, recibe más, recibe más, la vida de Dios está corriendo, la presencia de Dios está corriendo, la salud de Dios está corriendo, el poder de Dios está corriendo. Más, más, recibe más, recibe fuerzas nuevas, recibe fuerzas nuevas, fuerza para avanzar, para crecer, para seguir avanzando y teniendo éxito en Dios. Recibe fuerzas nuevas, victoria, gracia, favor sobre ti, sello esta palabra en tu alma, sello esta palabra en tu alma, para que ningún mal pueda dañarte, ni quitarte la esencia de tu Dios. A partir de ahora, a partir de ahora, lo que viene es un crecimiento en todo el sentido de la palabra, vida, crecimiento, expansión de conciencia, revelación de alto calibre, respuesta divina, respuesta, la palabra es respuesta de oraciones, de promesas, de cosas que tuvieron detenidas ya, ya. Aleluya, 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 Más, Más, dale más, 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 Más. ¡Gracias! 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 La gente no se muere cuando el diablo diga Es cuando Dios diga Dios tiene la última palabra La última palabra siempre la tiene Dios Y bajo este techo aceptamos los designios divinos No los impuros Designios divinos Todo lo que respire de gloria a Dios Cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver te veré caminando en las alturas Te veré en victoria, en victoria grande ¿Usted quiere ver lo que puede pasar cuando alguien tiene fe y abre? Levanta sus manos Estoy llamando buenas noticias Para que entren a tu email, a tu correo, a tu postal, a tu texto Para que vengan a tu casa directamente Buenas noticias Noticias que estuviste esperando Promesas de Dios que tuvieron interferida Declaro una descongestión en el mundo de arriba Y que ustedes reciban Reciban, reciban En las próximas horas comienzan a recibir respuesta divina Respuesta divina, positiva, victoriosa Así lo declaramos Así lo declaramos Alguien celebre Aplauda como que ya lo tiene Aplauda como que ya lo tiene Aplauda como que ya lo tiene Celebra, celebra, dale cinco Alguien Alguien denle un fuerte aplauso a nuestro Dios Pero un aplauso de verdad Alguien denle un fuerte aplauso a nuestro Dios